La lavandería, propiedad del joven camarógrafo Alberto Peña, quien conocen como Peñita, con apenas 18 días de haber sido montada, fue saqueada por ladrones. La lavandería Santa Rosa es esta, y está en la calle Doctor Ferri y Monta de la provincia de La Romana. Miren cómo la dejaron. Alrededor de cuatro camaritas que yo tenía aquí en la vitrina de exhibición, que la tenía de venta. Se llevaron como diez gorras que tenía aquí, que la tenía aquí en exhibición de eso mismo, para que la gente sepa que yo lavo gorra y todo eso. Y nada, hermano, esto está increíble. La asociación de camarógrafos, técnicos y reporteros gráficos de La Romana, Socater, emitió un comunicado donde lamenta el hecho y pide a las autoridades dar con los responsables. Esto viene a ser un golpe bajo para los jóvenes que quieren emprender, para de una manera honrada poder ganarse la vida, pero la delincuencia los azota al acecho.